Rufo, vo, 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 llo Hey, hey, hey Yo, 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 yo Ey, 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 ey No te voy a enseñar ya que tú nunca debes venir Para que a la gente le pides el cupo Ahora voy a humillarte, agarraré ese cartel de papel y te la escupo Voy a tener que humillarte y solo me cuesta cuestión de minutos Y lo voy a hacer porque meter la ganta y chibolos así yo disfruto Yo disfruto y es chistoso, tú vienes como prugo y yo vengo por el pozo Porque una cosa es oportunista y otra cosa es codicioso Y otra cosa es chibolo que no quiere y es envidioso Vamos yo te gano aquí, ¿cómo le da el cubo a este putrefacto? Yo no quiero ganarte pa' ganar el cubo sino pa' que batallas con los que perdieron el cuarto No, no, no mano, mano, para mí que tú eres avaricioso y eres rata Y la vida me enseñó que la avaricia mata Placa, placa, esto es para la gente que delata La oportunidad se la quitaste, yo también te la quitaré a lata No me vale, yo rapeo en todas las instrumentales La muerte no da plata, si la plata paga para evitar la muerte dentro de los hospitales ¿Acaso tú no lo sabías para que aguante tu madre y tu tía? Para que con ellos soy confiante o si no vuelvas a gritarla por la porquería Pero te trabaste mano solamente por querer rimar las palabras hospitales Yo no quiero medicina porque he conocido hierbas, queso, medicinales Dale, don dale, rompo instrumentales, esto ya no vale Tú y yo nunca somos iguales Somos iguales, yo bueno, tú ya desfasto En cada batalla yo ya te aplasto No me importa nada, sabes, yo te arrastro Hago que tu boca conecte con el pasto Conozco platanes medicinales y yo conozco buenos centros de abastos Y si la marihuana fuera permitida en el mundo ya no estuviera dando tantos gastos Mano, mano, golpiza que la marihuana es la mejor raíz No es mi culpa que la marihuana no solamente esté apta para este país Muchos consumiendo marihuana somos felices Ah bueno, yo no la consumo, tampoco presumo la hachiz Voy a contarte un suceso, claro, un suceso oscuro Que me he contado en Chile y yo de otro país, pero eso es verdad y yo te lo juro Dicen que está permitida la marihuana en Chile, Estados Unidos y le está metiendo duro Una cosa es joderte la vida y otra cosa es joder tu futuro Tiempo Cuatro por cuatro de salidas igual Empieza de referencia Pienso de referencia Mala bandidos Tuen bonitos bandidos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!